Es solo, solo por la fe Pam, 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 María, mamá Pam, 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 María, mamá Pam, 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 María, mamá Pam, 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 María, mamá Si tu futuro, dime que hay Si no estupendo, si no se rey Reña, rubia, americana O se enamora, o la transforma en rana Me muero de la curiosidad Dime un poquito de la verdad Quiero saber si con este amor Seré feliz o tal vez será peor Pam, 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 María, mamá Pam, 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 María, mamá Pam, 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 mamá Pam, 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 mamá Pam, pam, María, mamá A ver esa palmita arriba ¡Venga, seguimos! Pam, 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 pam Mamma, 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 mamma Muchas gracias, muchas gracias